¿Esto es real o no es real? ¿Qué son las alucinaciones de la inteligencia artificial? Una alucinación podemos decir lo que es cuando el modelo que está respondiéndote por del otro lado entiende que la unión de textos o la unión de conceptos es real. Y aunque realmente eso no es real, un caso muy conocido pasa en el ámbito de salud. En salud se está empezando a aplicar este tipo de inteligencias al concepto de detectar enfermedades antes de que suceda. Pero ¿qué pasa? Cuando mezcla tanta información, que pueden ser papers propios o información real, al cruzar toda esa información genera nuevo contenido porque es un modelo generativo y ese nuevo contenido no siempre es real. Pero para el modelo es real como que hoy es jueves. Por eso hay una persona que es el especialista, se supone en el ámbito que está respondiendo, que puede entender ¿esto es real o no es real? Estamos cruzando información que es cierta, que se puede cruzar o realmente lo que me está diciendo es una alucinación. Es un concepto de creado de cruces de información real pero que cuando termina generándose no es tan real. ¿Pero hay personas resolviendo esos problemas en tiempo real? En tiempo real, probablemente en el ámbito de salud sí, porque es muy crítico, no podemos liberar síntomas o enfermedades a un médico basado solamente en lo que te dice el modelo, hoy al menos. Entonces hay personas especializadas en la materia de la que está respondiendo que tiene que tomar la respuesta del modelo y decir, espera un minuto, lo reviso y te responde. El tiempo real, lo que es el concepto de tiempo real en sí, dependiendo del caso, puede llegar a ser tiempo real porque se necesita tiempo real, pero a veces pasa que es información que se procesa y te responde en el otro día. Depende del caso del negocio. ¿Se puede automatizar eso para que no haya alucinaciones, digamos, y que no haya tanto delay? En realidad, hoy se está trabajando en eso. Hay compañías como el famoso OpenAI, que tiene su modelo y su gente trabajando en base a eso. Y lo que se busca justamente es otros modelos que son capaces de identificar lo que queremos que nos suceda. Ese modelo tiene que ser capaz de entender cuando una alucinación sucede. Es muy difícil porque hay una variante muy grande de opciones. Depende del negocio, depende de lo que se esté preguntando, puede suceder en el cantidad de cosas. Entonces hoy la tecnología está trabajando en eso. No hay todavía algo muy concreto que diga, che, esto evita todo tipo de errores o de alucinaciones. ¿Por qué? Porque hay un montón de nuevos casos que no están pensados. Ahora, muchas plataformas que te permiten crear bots te dan la opción de elegir si querés que ese bot sea 100% basado en hechos, bien fáctico, un poco creativo o nada creativo. De hecho, para usuario final también está esa opción cuando usas Bing. Sí. Ahora, si yo digo, quiero que sea totalmente, sus respuestas sean basadas en hechos. En la documentación que yo le di, en las URs que yo le proporcioné, ¿me aseguro que esa inteligencia artificial no va a alucinar? No. Tampoco. No. En realidad lo que vos garantizás con eso es que cuando pensemos que esto es una guía generativa, el concepto de generativa es que la diferencia con otros modelos de inteligencia es que esto genera algo nuevo. ¿A partir de qué? A partir de la historia, a partir de lo que tiene disponible, a partir de información que ya consultó y que ya aprendió, cree en algo nuevo. Pero ese generar algo nuevo puede generarse en base a algo bien volado, por decirlo de alguna forma, que es lo más creativo. Entonces ahí lo que le estás diciendo es, sé creativo. Podés crear cualquier tipo de cosa. Cuando hablas de lo que es más restrictivo, en realidad podés crear dentro del paréntesis de lo que yo te di para que estudies. Por ejemplo, información de una compañía en particular. Te decís, mira, esta es toda mi información de la compañía. Hablás sobre esto. Pero la realidad no es que te copia y te pega el texto, sino que entiende lo que vos les compartiste y en base a eso responde. Que eso también da lugar a alucinaciones, porque a fin de cuentas él tiene que comprender el texto y darte una nueva respuesta. Bien. ¿Cuándo se desarrolló esta tecnología? ¿Sabían los investigadores o desarrolladores que iba a pasar esto o realmente se les fue de las manos? Buena pregunta. Yo creo que eso ahí, no hay una respuesta muy directa con eso. Yo creo que empezaron con un objetivo, creyeron que iba por un lado, empezó a crecer y se dieron cuenta que era tan efectivo que lo empezaron a liberar. Pero en esa corrida de empezar a liberar, creo que hay un montón de etapas todavía que se tienen que cruzar y hay experiencias que hacer. Nosotros mismos lo estamos transitando en compañía donde nos están solicitando proyectos de ese estilo. Y la realidad es que es una innovación de todo sentido. Nosotros somos ya especialistas en esto, estamos en esta formándonos hace mucho tiempo. El concepto de IA generativa ya existía hace antes de OpenAI y en realidad no es que no existía, solo que este le puso como la cara y el chat. Entonces eso empezó a generar ese impacto. Pero el modelo como tal existía hace un montón, nosotros lo usábamos, era más difícil utilizar, sí, era más complejo. Hoy se solucionaron un montón de aspectos, pero existía. Teniendo en cuenta que no se puede evitar esta alucinación y que todavía se está trabajando en posibles soluciones. A veces utilizando humanos, me imagino un ejército de humanos ahí. En algún caso puede llegar a aplicarse un buen. Nuevos modelos. Digo, soy una empresa y tengo este dato y me preocupo un poco, no sé si quiero utilizar IA generativa. En realidad, yo no lo veo tan así. Las compañías hoy en día están optando por esto. La mayoría de las compañías con nosotros trabajamos están queriendo llevar adelante proyectos de esto porque el impacto positivo que tiene se puede compensar. El riesgo este que hablábamos recién de la alucinación es algo que se puede generar y se puede manejar. No se puede evitar al 100%, es cierto, eso es cierto, pero por otro lado hay formas de evitar. Por ejemplo, nosotros si las compañías solicitaron un caso de proyecto, lo que recomendamos muchas veces es que comiencen con un proyecto interno donde la alucinación, el impacto de la alucinación no va a ser tan fuerte como dejar disponible al cliente final. Claro. Que vos podés ponerte de una forma que no es lo que te gusta. Le pasó a Facebook cuando lanzó su caso de chat, ¿no? Que se empezó a transformar en una cosa muy rara y generó un impacto negativo. Entonces, a las compañías hoy en día les preocupa eso. Entonces, nosotros nos ocupamos de que sea lo menor posible el error y que inicialmente sea dedicado al interno. Entonces, imagínate, un chat web que pueda responder sobre temas de vacaciones, sobre temas de legales o temas administrativos de una persona que hoy en día puede ser un equipo entero de recursos humanos respondiendo a la compañía, depende del tamaño que sea, que eso se puede ayudar y puede trabajar. Y que el impacto no es tan amplio si hay una alucinación porque es más concreto y podés acomodarlo lo más chiquito posible. A la hora de hacer estas implementaciones, imagino que sugieren que la compañía adquiera una solución integral, ¿no? Con un mismo proveedor. Hoy en día, sí, la idea es que las compañías con las que, al menos que nosotros trabajamos, ya tienen proveedores grandes. Realmente, nosotros somos como entity, somos agnósticos a las tecnologías. Trabajamos con cualquiera. La realidad es que después las compañías con las que nosotros trabajamos ya tienen generalmente una base instalada. Pueden llegar a ser los principios vendors, que son Microsoft, Google o AWS y dentro de ese ecosistema nos movemos. No hay compañías hoy del tal que nosotros trabajamos, al menos, que estén yendo directamente con, no sé, con un OpenAI directamente. ¿Por qué? Porque, nada, esos modelos son públicos. Entonces, toda la información que vos brindés ahí probablemente sea utilizada para entrenarse. Entonces, como compañía, vos no querés dar tu información a eso. Por eso es que muchas compañías de Argentina y del mundo prohíben, a través de redes de seguridad y de bloqueos de sus redes que vos puedas acceder a OpenAI directamente como empleado de la compañía porque lo que quieren evitar es eso. Entonces, ustedes, en general, cuando tienen que integrar estas tecnologías van más a otro tipo de procesos. Decías código, puede ser para analizar fotos, ¿qué otra cosa? En realidad, para cualquier proceso donde se interviene la persona, donde hay un caso donde hay una persona haciendo algo, esto es una herramienta que puede ayudar. No sé, en ámbito de salud, por ejemplo, puede ser capaz de poder tener la información de todos los papers de un tema en particular entrenado y modelado donde el médico puede consultar ante una duda general. No para sacar una sentencia final de la situación del paciente, pero sí puede decirle, preguntarle sobre dudas concretas, sobre síntomas, a ver dónde se puede acercar. Con lo cual, te diría que en cualquier industria y en cualquier lado hoy en día estamos trabajando en ese sentido. siempre tomando precauciones por este problema de las alucinaciones, ¿no? Sí, nuestro primer warning es eso, cuidar a nuestro cliente, con lo cual, lo primero que tenemos que cuidar es, obviamente, seguridad de la información, que eso es, hay un trabajo muy profundo que se está haciendo, hay documentación que acompaña, hay un montón de tareas, pero lo otro es la exposición de este modelo de modelos en los clientes, porque si vas a un cliente final, mejor dicho, si el cliente, nuestro cliente, solicita un proyecto y dice, che, quiero construir esto para el público a pie, para mi cliente final. Eso es un riesgo muy grande porque vos, al tener estas famosas ilusionaciones, en mayor o menor medida, vos podés dejar exponer al cliente final cuestiones que no querés. Entonces, eso genera un rechazo en mucha culpa. Pero cuando trabajamos con algo interno, generalmente, ese miedo se diluye porque en realidad, a fin de cuentas, es algo interno, no vas a generar un impacto tan profundo, podés llegar a tener información incorrecta, sí, pero no es lo que te va a limitar a hacer cosas. Entonces, lo vas a seguir haciendo. Las compañías lo están haciendo, más allá de este tipo de temor, que nosotros somos muy reales y se lo contamos y demostramos que existen herramientas y metodologías para resolverlo, lo actúan igual, lo hacen igual, implementan igual. Hoy tenemos 7 o 8 casos en paralelo ajustándose en menos de un mes en compañías, no compañías pequeñas, sobre todo en las compañías más grandes, son las que primero se están saltando de este tema.